Pues el presidente Biden ya se fue de nuestro país y la verdad es que, bueno, hubieron, según uno vea que, si ve uno el Reforma o ve unos youtubers, buenas o malas noticias, pero la verdad es que es lo que importa muy poco es la opinión de uno y otro bando, ¿no? Unos ven, por ejemplo, yo lo que vi fue un mucho gesto, muchas amistades, ¿no? Este, una muy buena comunicación entre los presidentes, aunque claro, fue a nivel público, no sabemos cómo realmente le fue en lo privado, pero bueno, en estos pequeños gestos se nota que hay amistad y los de enfrente, los chayoteros, vean, no, que fue todo lo peor, un insólito regaño, el presidente dio una mañanera en la tarde, aburrió a medio mundo y la verdad es que se salieron pelandos, pero lo que sí es que también al final hubo un regaño, Sin embargo, aquí, al margen de la opinión y de qué bando o qué uno piensa que sucedió, porque realmente hasta que esté en la mañanera y le preguntan al presidente exactamente qué sucedió, nos podríamos dar color de esto, pero sí podemos ver una de las cosas más importantes en la relación entre México y Estados Unidos es el tipo de cambio. Y la verdad es que el peso volvió a tener, está en una jornada increíble, está en, a punto, a punto, pero sí, muy, muy cerquita de romper el piso de los 19 pesos. En el momento de hacer este video se está cotizando en 19.02 pesos por dólar, Con lo cual lleva ya 12, 11 días consecutivos de ganancias en el 2023. Ningún día se ha depreciado el peso respecto al dólar, por lo cual consideramos que cuando menos el tipo de cambio, la reunión fue un rotundo éxito. ¿Por qué? ¿De qué temas económicos se hablaron? Se hablaron de, bueno, fortalecer la región norteamericana, de las instituciones de importaciones asiáticas que se fabrican aquí en nuestro país, del near shore en claro, bueno, temas igual de energías y todo este tipo de cosas, pues la verdad es que al final a los inversionistas, a los que, bueno, el tipo de cambio les encantó, les encantó la reunión, vieron que entre México, Canadá y Estados Unidos sí hay una buena relación y un buen futuro y se nota en una moneda que se empieza a apreciar todavía más. Y la verdad es que esto no va, no va a ser permanente, que quede claro, eventualmente se va a depreciar un poco el peso, pero pues por lo pronto no está sucediendo y la verdad es que se ha sorprendido a medio mundo esto. Bueno, de semana nos va a contar Polo Romero. Polo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Nacho. Pues sí, se acaba de dar los últimos datos sobre cómo está la economía mexicana y es que, bueno, el 2022 lo cerramos bastante con buenas nuevas, sobre todo en el tema económico, sobre todo también en el tema de inflación que lograron contener parte de la inflación desmedida que se tenía. A un lado también vamos a platicar sobre el peso y es que desde el año pasado ha sido portada de varios diarios internacionales la sorpresa que se han llevado los mercados con el super peso. Una moneda que vamos a decirlo tal cual, pues no era la gran sorpresa para muchos un peso mexicano que era, pues vamos a decirle así, una divisa más que logró demostrar que es una de las divisas más fuertes del mundo. Y es que contra el dólar vimos a los grandes gigantes desbarrancarse, la libra, el euro, incluso el yuan, todas, todas las monedas. Bueno, el rublo también por momentos se vino y cayó casi a la mitad de su precio, pero hubo una moneda, una moneda que fue estable prácticamente todo el 2022, que fue un año de crisis, un año de guerra, un año de desabasto. Bueno, pues esos datos que ya de por sí eran sorprendentes, ahora se han vuelto cada vez más gratos. Y es que llegó Joe Biden y Justin Trudeau a visitar al presidente López Obrador para realizar esta décima cumbre de Estados Unidos, México y Canadá. Y vamos a ver cómo luce el peso. Dice, esto es del día martes, es decir, el mero día que se realizó, ¿cómo se llama? La reunión, la cumbre. Peso se luce durante visita de Biden, registra ganancias pese a repunte del dólar. La moneda mexicana rompió el piso de las 19.10 unidades, a pesar de que la divisa estadounidense mostró un repunte en su fortaleza. Nuestra moneda nacional se ubicó dentro de las cinco divisas de países emergentes más apreciadas en la sesión. De acuerdo con la información del Banco de México, el tipo de cambio se ubicó en los 19.03 pesos por billete verde, lo que refleja una ganancia de 0.24% o 4.52 centavos. Es probable que la fortaleza del peso se mantenga intacta mientras el peso cotice por debajo de las 19.50 unidades. En este sentido, el nivel de resistencia inicial se sitúa en 19.30 por billete verde. A continuación se sitúa la media móvil simple de 20 días, actualmente en el 19.47 y luego en la zona de 19.50, explicaron especialistas a OctaFX. Por el contrario, una ruptura del dólar por encima de las 19.60 unidades apuntaría a más ganancias para la moneda de Estados Unidos, con el objetivo de 19.80, es decir, los grandes analistas, los economistas mundiales veían que pues había dos índices, o que el peso se mantuviera más o menos oscilando sobre los 19.30, 19.50 después de que se diera por terminar esta cumbre, o los catastróficos que subiera de 19.50 y esto generara que se cayera casi hasta 19.8, rozando de nuevo la barrera de los veintes. ¿Qué es lo que pasó en últimas horas? Y es que estamos hablando de información de última hora. Peso cotiza en 18.98 unidades por primera vez desde febrero del 2020, es decir, el peso mexicano, y es que esto hay que tenerlo en entendido, porque estamos hablando de febrero 2020. ¿Qué se les viene a ustedes a la cabeza cuando hablamos del mes de febrero 2020? Pandemia. La pandemia originó que el peso pues se fuera otra vez, el dólar subiera, y el peso subiera incluso por ratos por encima de los 21. Bueno, pues ahora ante la recuperación económica que tiene México y los buenos resultados de la cumbre, el peso está en 18.98. ¡Órale! El tipo de cambio peso dólar cotiza en los 18.98 pesos por billete verde a las 12 del día de este miércoles 11 de enero, ubicándose por debajo de las 19 unidades por dólar. Esto no pasaba desde antes de la pandemia. El tipo de cambio peso dólar, ahí está parte de lo que les estaba leyendo, está apreciándose, y es probable que el tipo de cambio siga bajando en el corto plazo. Pero todos los indicadores fundamentales y técnicos señalan una alta probabilidad de un rebote a mediano plazo, anticipó Gabriela Siller, directora de análisis económico del banco, base en un mensaje a través de Twitter. La especialista mencionó en un análisis que el tipo de cambio ha tratado de romper en varios momentos el soporte de los 19.4 por dólar, pero no lo ha conseguido, pues este mercado está esperando que publique mañana jueves el dato de inflación de Estados Unidos. Si el mercado toma la publicación como buena noticia que confirma la tendencia a la baja de la inflación, el tipo podría moverse hacia 19.94, cuatro décimas más por dólar. Por el contrario, si el mercado considera la publicación como negativa, podría rebotar hasta 19.00. La nota del momento, el escándalo mundial es el peso mexicano está abajo de los 19. 18.98 al cierre de este video. Es gratamente impresionante el cómo la economía mexicana se va consolidando, incluso por encima de las de las grandes naciones, de los grandes países, de las grandes hegemonías mundiales. Amigos, espero que les haya gustado el video. Allá abajito les dejo mis redes sociales para que vayan y me sigan, sobre todo mis canales de YouTube, Publio ARL y Agárrate MX para que se sigan informando y nos vemos en el próximo video.